¿Sabías que existen recetas para preparar jugos naturales que pueden reemplazar un almuerzo? Con el Master Class, el negocio de los jugos naturales, aprenderás a crear un menú de deliciosos y nutritivos jugos para que puedas emprender un negocio muy rentable. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.